Y este miércoles la Organización Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia alertó sobre el deterioro de la salud de los 11 opositores que se encuentran en huelga de hambre en Cuba. Los huelguistas demandan el cese de la agresión física. Grisel González tiene más detalles. 11 activistas de derechos humanos en Cuba permanecen en huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud. Los huelguistas pertenecen al Frente Antitotalitario Unido Phantom, la Comisión de Atención de Presos Políticos y Familiares, y la Unión Patriótica de Cuba. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UMPACU, lleva 23 días en ayuno. Fue él quien inició la huelga de hambre para exigirle a las autoridades cubanas que le devuelvan las pertenencias que le confiscó la seguridad del estado. Ya ha incrementado nuevamente el problema estomacal. Ayer cuando vino la doctora dijo que ya tenía síntomas de deshidratación. Oliva y otros tres huelguistas fueron llevados al Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba la semana pasada. Dos de ellos continúan ingresados, Lázaro Curbelo y Laudelino Rodríguez. Somos cuatro hospitalizados y está el muchacho de VIH. La salud del opositor y premio Sáharov 2010, Guillermo Fariñas, se sigue deteriorando. Lleva 15 días en huelga de alimentos y líquidos. Su madre, Alicia Hernández, habla de su condición. Ya desde ayer está con este sueño que así no se puede incorporar. Fariñas afirmó que se mantendrá en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Los 11 opositores en huelga de hambre, nueve de ellos de la UMPACU, exigen el cese a la represión con agresión física contra activistas pacíficos de derechos humanos. Grisel González, Martín Noticias. Martín Noticias.